Hay tantos pintuarios que hay activos sin motor, hay más de 5 años. Tuve el honor de ser invitado a escribirlos, y como conozco los pintuarios de los 60, cuando tenía como 14 años, yo como que 180, los pintuarios, lo conozco muy bien. Y entonces lo van a ir ya exactamente a ese momento a las personas que comienzan a escribir y que por temor no se animan a soltar. Yo creo que la timidez es una camisa de fuerza que debíamos quitarme sin tirarle más, para quedar totalmente desnudos, para que nuestra naturaleza sea especialmente hecha de palabras. Bueno, el prólogo es así. La poesía tradicional es el puerto obligado de los autores que empiezan. Allí lanzan sus primeros escaseos y miran sus primeras botellas con el lenguaje. Allí son haciendo diestas en la línea con las ideas y con la mejor forma de presentarlas. La práctica les otorga la lucidez para economizar palabras y construir mejor las atmósferas de sus emociones. Una vez que han cumplido el oficio, ya no vuelven atrás y buscan nuevos territorios de conquistar. José Antonio, todos los reyes, se encuentran en ese primer puerto donde urge darle cauce a las situaciones en la forma más desnuda posible. Ya habrá tiempo de adquirir los recursos metódicos para vestir sus textos más apropiadamente. O sea, más que llegan del índice. En el momento que usan y otros limpios poemas, notamos que José Antonio es un puerto de su tiempo. A quejado como todos nosotros por la realidad que le toca vivir, esa que se desplaza a su alrededor y que tanto lo insurba. Soledad, muerte, amor y tiempo, entre otros temas, están presentes en su ruina existencial como una infromisión que se declora. Por ejemplo, en la página 60 nos dicen, ¿Qué estoy haciendo aquí? A media noche, radiando el vivir, mientras los demás gritan, pelean, mueren. Y en la página 50, reitera, Cuestiono si vivieron de verdad, con miedo de angustias por los pies. Por ahora no se entran los privilegios contenidos sobre la forma, pero pronto descubran que hay muchas formas de decir lo mismo y que a cada poema le corresponde una forma determinada. Cuando la forma apropiada se encuentra, entonces el balance del poema es perfecto. Y nada importa si los tiempos, las circunstancias, y todos los más accidentes de la vida cambian nuestras perspectivas o cienciales o estéticas. Lo que importa sí es que la vestidura de la forma hace lucir más el contenido del poema. Los temas que me animamos en todos son universales y es difícil aportar una nueva visión. Para ello hace falta un lenguaje menos segmental. ¿Cómo se puede hacer el preciso y constantemente? Si se puede, de atombrante. Pero eso se adquiere en el proceso de la escritura. Cuando el propio autor se da cuenta de que las palabras que conocen ya no le son suficientes para expresar la magnitud de sus combustiones internas. Esta ampliación de su lenguaje le proporcionará una nueva estructura a sus textos y los hará más efectuables. Mientras tanto, Mons Antonio debe seguir buscando la perfección y solo hay una manera de lograrlo, escribiendo. Esa es mi secreta fórmula de la alquilia literaria. Para que nos dieramos como en la página 56. En que expresa, por ti me he vuelto una roca. Te disfruta mejor el golpeteo de la escala que te queda. Fue la cuarenta que nos dicen que daba nocturnal, bordada en luz de luna, te jugaste en el mismo momento que tardó mi suspiro, en madrugada. Y finalmente, en la 24 nos dicen, es pacífico a Roma en todo momento, cual inciencia el estante. Y ahora, impregnado en los sentidos, reclama el origen de su sentencia. Hasta aquí todos. Esta noche hemos sido teloneros de Mons Antonio. Es el momento de que la estrella viva. Con ustedes, Mons Antonio. Gracias. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, les agradezco a... que hayan hecho un poquito de espacio en su agenda de asuntos importantes para acompañarnos esta noche. También quiero agradecerle a mis presentadores, que ustedes ya nos acaban de escuchar ahorita con su importante colaboración, con su importante contribución. Hay muchos aspectos que podríamos hablar sobre este libro, pero me voy a enfocar en algunos específicos para no hacer tan tediosa esta tertulia. Estoy muy agradecido y emocionado de coincidir este día. Seguro algunos se preguntaron, algunos de ustedes se preguntaron al llegar, ¿estaré en el lugar correcto? ¿O qué me voy a hacer aquí? Entre otras muchas preguntas. Y déjenme decirles que la única respuesta adecuada la tienen ustedes mismos. Y nosotros ayudaremos un poco a eliminar esa respuesta. Voy a leer cinco poemas de mi libro que presentamos hoy, pero como preámbulo agradezco indirectamente a mis presentadores, al público lector que es la razón de ser de este evento, y para quienes hemos preparado nuestra participación. Gracias, señorita. Gracias, señorita. A mi revisor de contenido, Dijo Coronado, mi introductora Yolanda Elizabeth, mi invitadora Andrés Muñoz, A la diseñadora de la maqueta Mónica Mata En la revista musical La vida de José Que ahorita lo van a conocer Ya no lleven a salir una rima sin querer A mis hijos A mis hijos Antonio y Axel Antonio está por aquí acompañado también De mis presentadores Aquí no hay mencionada el sonoro a mi ser Muchos de ellos fueron mis primeros lectores Hemos formado un gran equipo de trabajo Que han hecho posible la realización Del producto que presentamos hoy En sociedad Por primera vez en Monterrey Antes lo hicimos en la fecha internacional Llega común Hago también un gran Pero sustancioso homenaje a mis maestros Algunos que han tallereado Mi siguiente obra literaria Y otros que a través de su obra artística Me han motivado a escribir y a publicar Diré los nombres de algunos Que personalmente conocí El hijo coronado que está aquí con nosotros Desde 1990 Lidia Castillo en Tiberos En 1993 Alfonso Gómez Contreras Y Marcon Antonio Rivera Gutiérrez En 1998 Ellos son de Saltillo Carlos Zamora En Ciudad Juárez Y el señor José Saramal En 2007 Algunos otros A los que aprendí leyendo sus obras No mencionaré a muchos Solamente A los que han significado más para mí Gustavo Adolfo Becker Juan José Arreola Juan Ramón Jiménez Emilio Salgari Gabriel García Márquez Y ahora sí para ustedes Un momento crucial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video bueno voy a comenzar con el primer poema que se llama en noviembre de la ciudad de chihuahua qué estoy haciendo aquí a medianoche yo arrojo el tiempo a un laberinto y grito no sé dónde debería estar si hoy será temporal o el momento de la marcha final si he vivido con intensidad solo soy lo que he podido de lo que he querido ser más no sé si cambia de mi ruta el culpo de un pasado ha destacado si supiera dónde ir recibiría mi futuro se pinta nervioso solo digo el presente como viene he cosechado algún éxito hasta hoy aunque el precio pagado ha sido alto no quiero regresar sobre mis pasos más debo resolver mi lucidado a continuación el poema sensaciones este fue escrito en julio del 2003 aquí en Monterrey en estos instantes en que me veo en un camino cierto mis anhelos no son tan rebuscados hasta lo más sencillo me hace pleno valoro más una sonrisa espontánea que una que sea por conveniencia disfruto mejor una mirada cultiva que una teneblante y perversa me siento mejor un apretón de manos que un abrazo lleno de hipocresía prefiero una negativa firme que una afirmación gingiva me inspira tanto un río cristalino que un mar enravecido transitar por una brecha libre que por una guía llena de peligros la vida me ha dado mucho más de todo lo que he deseado puedo ofrecerme a los demás sin esperar nada a cambio encuentro más emoción que miedo en la lluvia y el silencio consigo reírme un poco más de las cosas que detesto le busco valor a la tristeza la soledad y el desamor cada instante y cada hora los vivo con emoción casi nada me ofusca porque sé que después de todo la vida no se detiene y lo que perdura es lo valioso bueno a continuación el poema por la vida este fue escrito en noviembre del 2004 aquí en Monterrey la vida fluye a cada instante como un garantial y no se arrota transcurre apacible y constante inquieta, buena o agraviosa vivir es un privilegio natural un derecho a la felicidad el insiste el negante raudal disfrute plagado e intensidad vivir es una oportunidad pareja se puede asumir con sencillez también de forma compleja siendo feliz y de validez la vida es una gran realidad el despertar de un largo sueño un andar juzgando la verdad juzgando su destino con espejo vivir tiene un sentido vacilante depende de cada motivo personal del paso de cada caminante de un desmoder y el momento y pasional a continuación por mi último viaje ese fue escrito en el 2005 en Granada de España y no porque tendría que que fuera mi último viaje pero así surgió la inspiración y un poco a manera del testamento por mi último viaje cuando ya me haya ido no lloré de nadie por mi ausencia un carenino siempre siempre he sido buscando oportuna con paciencia si alguien desea valorar a mi persona no olviden que un carnaval fue mi vida disfruten de cantar que el mi señor regola que una canción que gusta no se olvida amé la vida compasional de emencia recibí más amor desmerecido llevaré claridad en mi conciencia y un mar de cariño conseguido me iré con la sonrisa en los labios por la satisfacción de la vida plena recibí la dicha de los consejos sabios fui blindado contra la envidia ajena no sufriré con mi cuerpo inerte mientras tu vida me sirvió valiente gozaré volando ligero con la mente es la ventaja que nos da la muerte en la lectura voy a cerrar con el poema momento crucial que es el que le da nombre al libro también después ya en la fase de plática de charla y un poquito sobre el título el tiempo con monstruo de mil ojos nos atrapa y hiere con su lengua fatal luchar contra él es muy complicado todo lo impregna en ese mundo material oh gran dios damos su quedada de nada te hemos elegido millones de templos ofrendamos a ti nuestra carne al rojo vivo y cosechamos solo migajas de balbadas dinos y vivimos al tiempo preciso que deseas para poder sintonizar nuestras vidas queremos la cima de la civilización alcanzada más nos inquieta que hay otro escalón más arriba pensamos ser felices a pesar de tu presencia resignados a soportar tu condena perpetua más en cada uno flora la vaga esperanza de liberar de ti a nuestra descendencia tronos con la inyección letal al subconsciente arrasas con las bondades y castigos divinos ni la belleza el fuego o el aire convenza tu dominio solo la memoria ancestral tu maldición arrasas en ti quiero agradecer también a nuestro productor de audio y video que está por aquí con fotos David Oduarte muchas gracias aplausos 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 pues estuvimos un poco buscando que no nos puedan acusar de plagio porque nos hemos encontrado sobre todo si somos bibliotecarios cuando clasificamos libros que de repente hay títulos muy similares ya no hablemos de los contenidos pero por lo pronto a veces hay títulos muy iguales y entonces al principio pensábamos que debía llamarse ni antes ni después justamente ahora era el momento preciso para publicar este libro digo un poco ahí en los agradecimientos como fue que surgió este proyecto resulta que desde hace unos 4 o 5 años que empezaron los ciclos de escritores en su tinta aquí en el Café Brasil y a mi me eligió me invitó a participar y al término de cada lectura en 3 o 4 participaciones que tuve al irnos ya hacia nuestros domicilios un poco saturados de literatura y de convivio y de saludar aquí a los amigos y me preguntaba ¿y cuándo te vas a animar a publicar un libro? yo te lo edito yo me puedo encargar de editarte y siempre mi respuesta era la misma en eso estoy estoy buscando mi material y lo estoy pasando de limpio pronto lo voy a tener y te lo voy a mandar y entonces fue que en diciembre de 2013 aprovechando unas nuevas ocasiones y me dije ahora si ya tiene que salir este libro ya está muy platicado ya está muy prometido y ahora si ahora si lo vamos a sacar y entonces en el mes de enero a finales de enero y principios de febrero pues fue que le pasé todo el material en el libro y fue cuando complementando lo que comentaba ahorita la compañera Yolanda Isabel me apersoné sin avisar sin sacar cita y le dije que necesitaba que me lo de favor que me lo tradujera al inglés porque pues además de que hay muchos lectores de habla hispana pues también tenemos una gran cantidad de lectores en habla inglesa más o menos anda ahí como entre 500 millones en español y entre 520 millones en español y 500 millones en inglés entonces bueno pues si se trata de de dar a conocer al mayor público posible una obra pues vamos a eh nos fijamos esa meta de que estuvieran ambos idiomas y luego había una parte didáctica que que no habíamos tenido en cuenta y era de que quienes quieran dominar ambos idiomas pues tienen un un material adecuado para para leerlo para comprenderlo en ambos idiomas y entonces que resulta del título que ya había un un material que se llamaba ni antes ni después del maestro Armando Manzanero y entonces decimos bueno como este no tiene música pues no puede ser un plan pero mejor vamos a buscar otro título que sea más original y así y así lo vimos de título en título hasta que pensamos bueno pues porque no es muy remoto que alguien haya escrito un un poema igual y habíamos escogido otros y resulta que si había otros poemas iguales hasta que encontramos llegamos a un momento crucial y vimos que no había no había otro libro que se llamara igual y que fuera poesía porque si va a haber algunos libros que se han sido en el momento crucial pero son de otros temas no son de literatura entonces por eso fue que llegamos al momento crucial y aparte porque escogimos este título porque tiene mucho que ver con el momento preciso en el que en el que sale este material en el que es publicado si hubiera salido antes a lo mejor no hubiera salido igual con el mismo el mismo contenido que tenemos ahora ¿por qué ilustrada la poesía? bueno hay varios mitos que queremos un poco un poco combatir y el primero de los mitos es de que la poesía no la lee nadie otro mito es que o leyenda urbana es de que la poesía no vende la poesía no se vende o sea no saques más de 20 ejemplares que son para tus amigos porque nadie te lo va a comprar o sea en las dinerías no les interesa tener libros de poesía entonces pensamos además de que al estar en otro idioma iba a despertar interés también el que hubiera ilustraciones para hacerlo más didáctico en materia de la hora de leerlo de hecho la versión ebook después de cada poema hay una página en blanco y luego sigue la ilustración del siguiente poema eso también tiene una función de no cansar tanto al lector porque termina un poema viene una página en blanco y luego la ilustración del siguiente le da un preámbulo a lo que va a leer y de manera muy gráfica entonces por eso fue que recurrimos aquí al trabajo de nuestro amigo Andrés Muñoz y gustosamente aceptó colaborar con el proyecto también por ahí en el mes de febrero del presente año bueno no van a ustedes que en los créditos hay mucha gente que ha participado en este proyecto y algo interesante que no quiero dejar pasar es que las vicisitudes que pasa un escritor nuevo o nobel nobel con bechica y es que nadie quiere publicar y entonces tu proyecto se puede quedar en los en los cafajos de los escritorios de los editores por muchos años y entonces consultando con varios colegas que que son expertos en el ámbito editorial me aconsejaron que si puedes mejor publicalo tú mismo porque si ya está hecho el material si no es un proyecto pues ya no va a entrar una beca porque ya está hecho el material o búscate un buen agente literario pero los agentes literarios también no le hacen mucho caso a los escritores jóvenes o novatos entonces decidimos investigar cómo se podía autopublicar el material y entonces vimos la posibilidad de que el inautor nos otorgara un ICBN para un libro vimos también la posibilidad de que a través de ese ICBN y con una buena encuadernación ese material pudiera circular en las librerías más prestigiadas del país y del extranjero y entonces fue cuando nos surgió la idea a este equipo de trabajo de implementar un sello editorial no solamente para publicar los libros de un servidor sino también para aquellos colegas que estén en la misma situación que no tengan un buen padrino que no tengan un buen prestigio o que simple y sencillamente la obra que les haya publicado alguna institución ya está agotada y ya no les interesa volverla a publicar entonces adelante ponemos a disposición la poca experiencia que hemos adquirido en el proyecto de edición ya a un nivel vamos a llamar de edición profesional publicación profesional y por eso fue que creamos este sitio torres reyes universiones ube.com y ustedes pueden entrar ahí y van a ver los servicios que hacemos sobre todo de asesoría a otros escritores que quieran autopublicar o que si quieren empezar con el apoyo de nosotros de la experiencia que ya tenemos y pues les podemos publicar el material bueno pues eso es lo que yo les puedo decir hasta ahorita y me gustaría que si hay preguntas y si hay algún algún comentario con toda confianza lo pueden hacer ya sea para mí o para los presentadores